La jefa de gobierno va a informar constantemente cuáles son las causas. También aprovecho para decir a nuestros adversarios que no es cierto que se le haya negado presupuesto al gobierno de la ciudad para el mantenimiento del metro. Es falso. Es que son malos de Malolandia nuestros adversarios. No es cierto que el gobierno de la ciudad tiene recursos, tiene un plan de rehabilitación del metro desde hace dos años con recursos. No hubo una solicitud de hacienda para que se apoyara al metro. También no tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, porque también ya le estaban echando la culpa a Bartlett. A Bartlett le van a echar la culpa ahora que hubo un apagón también en el Vaticano. Hubo un apagón. Pero están desatados nuestros adversarios. Ojalá y se serenen, tranquilícense. Entiendan pues que ya era necesario el cambio.